Baúl, recuerdo Baúl, recuerdo Baúl, recuerdo Me vuelvo loca o pararé en el cementerio Si a este problema no le encuentro solución Tú casado sin saber lo que es cariño Yo casada sin saber lo que es amor A veces vivimos en un infierno Por tratar de demostrar lo que no es Si sabemos que pecamos uno al otro Sin importarnos lo que pueda suceder ¿Por qué no acabaste una vez con él?